Vamos a iniciar con una buena noticia. Hay un chico de nombre Ernesto Escobedo, tenista de veintiséis años, nacido en California de padres mexicanos, abuelos mexicanos, que pues siempre había jugado por Estados Unidos y ha decidido retomar la bandera mexicana y decir, pues al ser hijo de padres mexicanos, tener pasaporte mexicano, pues voy a jugar por México. Y en su primer torneo con su nueva nacionalidad, la de sus antepasados, pues sencillamente da una buena noticia porque logra clasificarse al Australian Open al ganar a Pavel Kotiv en dos sets y este chico de padres zacatecanos, pues le da este gusto de tener a un singlista mexicano en el abierto de Australia. Eh el último en hacerlo fue Bruno Echagaray en dos mil siete, ya llovió hace dieciséis años. Escobedo es trescientos diez del ranking de la ATP, es profesional desde dos mil catorce, en dos mil diecisiete alcanzó la posición sesenta y siete, así es que bueno, enhorabuena pues por este chico que ojalá pues nos dé muchas alegrías ahora que ha retomado la nacionalidad, insisto, de sus padres que son de origen zacatecano. Y bueno, pues eh.